Hola, mi nombre es Salvador Martín Carrillo, tengo 28 años y soy productor, DJ y dueño de XS Sounds. Se puede decir que todo comenzó cuando cumplí 6 años y primera vez escuché música. Bueno, mi mamá siempre proponía música en español, pero en esos tiempos yo pensaba que eso eran ellos cantando. Y la primera canción que escuché fue Straight Outta Compton, y desde ese momento, mi vida cambió. Al pasar el tiempo fui descubriendo más tipos de música, y a los 8 años, vi un comercial en Ecuador sobre una escuela para DJs. Eso me pareció muy interesante y lo investigué, y lo que descubrí me pareció muy magnífico. Les pregunté a mis padres si me podían mandar a esa escuela, pero me dijeron que no, debido a que estaba muy lejos. Después de eso, me enojé con ellos un poco, pero al pasar el tiempo me calmé. Y no fue hasta los 12 años que mi interés surgió de nuevo, pero esta vez supe que era más que eso, que esto era un sueño, algo que quería seguir. Pero desgraciadamente, estaba viviendo en México y no podía hacer nada con esto. No fue hasta el 2008 que regresé a los Estados Unidos, y decidí comenzar a seguir mi pensión. Me compré una laptop y le pedí prestado el equipo de mi amigo para practicar. Al principio tocaba en fiestas de mi familia, pero al pasar el tiempo aprendí más, y compré mi propio equipo. Y fue a los 16 años que decidí entrar en una competencia para tocar en Cubase, un evento en Holanda. Pero lo hice de broma pensando que no ganaría. Desgraciadamente, lo gané, y no estuve preparado. Cuando recibí la llamada, lo tuve que rechazar ya que no podía pagar por el viaje y el hotel. Me sentí destrozado. Tuve una oportunidad y lo desprecié. Al día siguiente me sentía muy mal, y sentía como me quería rendir, pero al pasar el tiempo lo tomé como mensaje, diciéndome que esto es un señal que yo tengo potencial, la capacidad de seguir con esto. Que si yo lo intento, llegaré lejos. Y yo sé que si sigo con esto, voy a ser el DJ número uno de Holanda, y nunca me voy a rendir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!